Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club América, Toluca y Cruz Azul pujan por el fichaje de Abel Hernández. El delantero uruguayo, Abel Hernández, no renovará su contrato con el Atlético de San Luis, equipo con el que militó el último año de su carrera, por lo que se convertirá en agente libre y en uno de los futbolistas más deseados en el mercado de fichajes de invierno dentro del fútbol mexicano, donde tres escuadras le siguen el paso. De acuerdo al informe del portal Minuto 90, son Cruz Azul, América y Toluca los tres equipos de la Liga MX que le siguen la pista a la situación del sudamericano, por lo que podría continuar su trayectoria dentro del balompié azteca. Según reportes extraoficiales, Hernández no pudo llegar a un acuerdo económico para renovar su contrato con los tuneros, pues el uruguayo buscaba un aumento en su salario. Presumiblemente, Abel Hernández percibió cerca de 700 mil dólares por el año completo que jugó en el San Luis. Hernández marcó 8 goles en 17 partidos disputados en el Apertura 2022 con el San Luis, jugando el 83% de los minutos totales. El Charrua es internacional por Uruguay, selección con la que ha jugado 29 partidos oficiales, marcando 11 dianas. Con 32 años de edad, el sudamericano está atasado en 1,5 millones de euros. Surgido en el central de Uruguay, Abel ha jugado para el Peñarol, Palermo, Inter de Porto Alegre, el Fluminense, entre otros. En su carrera suma 114 goles y 27 asistencias en 370 partidos disputados. En la Liga MX tiene una marca de 11 goles y dos asistencias en 35 cotejos con los tuneros. Por otro lado, Chivas quiere robar al nuevo Alexis Vega desde la cantera del Toluca. Uno de los jugadores más importantes en la actualidad de las Chivas es el canterano del Toluca, Alexis Vega, quien llegó hace algunos años desde el Estado de México en una millonaria transferencia que se ha traducido en un gran nivel. Por ello, ahora quieren repetirlo. Guadalajara es el único club en todo México que juega únicamente con gente nacida en el país. Eso hace que su mercado de jugadores sea más reducido que el de sus rivales, obligándolos a buscar incluso en las canteras con jugadores aún no maduros. Ya pasó en su momento cuando ficharon a Carlos Salceo desde el Real Salt Lake de la MLS cuando aún era muy joven y no era un titular fijo del club o cuando compraron a Oswaldo Sánchez desde la América cuando pasaba por un mal momento. Con miras al siguiente año en el fútbol mexicano, ya planean fichar a una de las nuevas estrellas juveniles del Toluca. En la verdad noticias te contaremos de quién se trata este habilidoso jugador. Quería repetir el caso de Alexis Vega. El jugador del que todos están hablando en Guadalajara sería Isaías Violante, un joven de no más de 20 años que ha sabido encontrarse un hueco en las alineaciones de Nacho Ambriz, pero aún no es un fijo, aunque su nivel ya enamora varios. Por ello, el club estaría sondeando la opción de contratarlo antes de que acabe el año para integrarlo a su plantilla y que se vuelve el gran jugador que promete, pues incluso es de lo que Gerardo Martino llamó como sparring para el Mundial de Qatar. Hace unos meses el jugador estuvo a punto de abandonar gratis a las chivas para irse al Monterrey debido a que su contrato estaba por caducar, pero al final las negociaciones resultaron buenas y se colocó como uno de los jugadores mejor pagados de toda la liga MX. Desde su llegada a las chivas Alexis Vega ha sido uno de los mejores elementos con los que cuenta el plantel y su pérdida sería un golpe duro para cualquier entrenador que esté en el club, pues sin duda es el que más aporta la ofensiva.